Ser actor no siempre es sinónimo de ser mundialmente famoso, algunas interpretaciones han sido mucho más famosas que la persona que las hacía porque por algún motivo el actor era irreconocible. Maquillaje, caracterización, el hecho de que solo usara su voz por eso hoy hemos querido averiguar quién había detrás de algunos personajes que no permitían mostrar su verdadera cara, ojo, este artículo podría quitar algo de magia a las películas y series para algunas personas, aunque para otras puede hacerlas aún más interesantes. El personaje de Charlie Townsend, un misterioso millonario que ordenaba las misiones a sus ángeles, nunca aparecía en pantalla ni en la serie de los 70 ni en las películas más recientes, sin embargo, en toda su voz es la del mismo actor, John Forsythe, que también alcanzó la fama, y esta vez mostrando el rostro, por interpretar a Blake Carrington en la telenovela Dinastía. Como ya imaginarás, Alf era una marioneta en la mayoría de secuencias de la serie, lo que obligaba a que el decorado de la casa estuviera lleno de trampillas. El manipulador principal de Alf, que también ponía su voz, era Paul Fusco, Lisa Buckley manejaba el brazo izquierdo, y en los créditos de la serie estaba mencionada como asistente personal del señor Alf, mientras que Bob Farpiano controlaba los gestos faciales, ojos, orejas con un control remoto. Un sistema parecido al que se usa para manejar los múpedes de barrio sésamo o las noticias del guiñol y que te contamos aquí, cuando en alguna secuencia era necesario mostrar a Alf de cuerpo entero. Se trataba del actor Michu Mesaros, de 83 centímetros de altura, disfrazado. Y MDB, CBS dentro de Big Bang Theory, la madre de Howard Wolowitz era el único personaje al que nunca le vimos la cara, solo la conocíamos a través de su potente voz y de las descripciones de otros personajes. Una mujer obesa, controladora en exceso, judía tradicional, sin problema para hablar de temas escatológicos y enganchada a la televisión, CBS en la serie El Papel fue interpretado por la actriz Carol Ann Susie, a la que tras su fallecimiento por un infarto los productores han querido recordar eliminando al personaje de la serie e incluyendo una fotografía suya en el frigorífico del decorado. Ha pasado de ser un personaje invisible a aparecer discretamente en cada capítulo. Por cierto, si quieres ver más secretos del decorado de Big Bang, te los contamos en este post. Y MDB, ABC Wilson, el vecino de Tim Herramientas Taylor en un chapuzas en casa era un tipo sabio que siempre ponía el punto de sentido común en la trama de la serie. Al principio el hecho de que nunca se le viera la boca parecía algo casual, pero el running gag fue creciendo y apareciese donde apareciese este personaje. Nunca se mostraba la parte inferior de su cara. Wilson estaba interpretado por Ir Lindman, un actor especializado en papeles de villano y secundarios que había sido conocido por su interpretación de Bob Raiden la telenovela Ryan's X durante los 80. El diablo sobre ruedas es uno de los primeros trabajos de Steven Spielberg, una película que logra mantener la tensión acerca de un extraño camionero, al que nunca vemos la cara que intenta provocar un accidente mortal. Quien conducía ese camión en el rodaje era Carey Loftin, actor y doble de riesgo especializado en escenas de conducción. Además de él la película de Spielberg, trabajó en otras películas de los 60 y 70, como algunas de Herbie. El gato Salem era interpretado por una serie de gatos negros y por un muñeco animado, sin embargo, su sarcástica voz tenía rostro humano. El del actor y humorista Nick Bacay, Bacay es además comentarista de deportes y vive con varias mascotas, entre ellas un gato que se llama precisamente Salem. Y, como curiosidad, el nombre de este felino hace referencia a los juicios por brujería llevados a cabo en la localidad de Salem, Massachusetts, en el siglo XVII. Wikimedia, Warner Bros. En la película V de Vendetta, V es un enmascarado justiciero al que nunca llegamos a ver la cara. El actor James Purefoy fue el primero en interpretar el personaje, pero abandonó el rodaje y finalmente fue Hugo Weaving, conocido por ser el agente Smith de Matrix, el que interpretó a V, dando su voz incluso a secuencias rodadas previamente por Purefoy. El personaje del tío gordo desnudo era un Ranim Gagenfrens, nunca le veíamos, solo sabíamos de él a través de las reacciones de los protagonistas que, asomados a la ventana, comentaban lo que este orondo y nudista hombre hacía en su casa. Sin embargo, en algunos capítulos sí fue necesario mostrar la silueta o incluso su cuerpo, de espaldas, y aunque muchos creían que se trataba de Michael Hagerty, que también interpretaba al encargado de mantenimiento del edificio, hace unos años una investigación del HuffPost descubrió que se trataba de otro actor, John Hagen. En la serie original la familia Adams de los 60, Cosa era una criatura completa a la que nunca se veía por completo, solo su mano, el nombre de Cosa se debía a que ni los propios Adams sabían muy bien qué era. En esta serie la mano que veían los espectadores era la del actor Ted Cassidy, que también hacía el papel del mayordomo Largo. Cuando Largo y Cosa tenían que compartir escena, la mano solía ser de otro miembro del equipo. Sin embargo, en las películas de los 90, Cosa es simplemente una mano con vida propia, gracias además a que la tecnología permitía efectos mucho más avanzados. En esta ocasión, la mano era la del actor y prestidigitador Christopher Hart. El personaje del Tío Eso en realidad no es una creación de Charles Adams, el autor del cómic en el que se basa el universo Adams, sino que fue una idea del productor de la serie en los años 60. En la serie original este peludo personaje fue interpretado por el actor italoamericano Félix Silla. En la mayoría de películas de los 90 hectáreas ha sido encarnado por John Franklin. El personaje de las novelas y películas de El Señor de los Anillos y El Hobbit es una creación digital, pero está basada en la interpretación, captada con un sensor de movimientos del actor Andy Serkis, que también le puso su voz, gracias a toda la gente que me ha ayudado con ideas y datos para este artículo. Gracias. 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 Gracias.